Nosotros vamos a reiterar, y también queremos dejar muy claro que no se trata de partidos, creo que lo tenemos muy claro todos aquí, se trata de un común ente del Estado mexicano, necesitamos dar respuestas. Yo quisiera llamarles a conciencia, a todos los diputados, día por día miles de desaparecidos están víctimas en este país, día por día. No es cierto que después del tema de los 43, este país ha cambiado, ¿este país sigue igual o peor? En ese sentido, me parece muy lamentable que algunas voces se han resistido a abrir la tribuna de los padres de los 43. Espero que este sea un primer paso. La tribuna no es algo sagrado que no se pueda tocar, porque incluso ahí hay algunos señalados de corrupción que han tocado la tribuna, y han hecho uso de la voz. Algunos otros, algunos otros perseguidos por la justicia. ¿Por qué no abrir la tribuna a quienes exigen de manera legítima justicia en este país? Por eso lo menos que podemos, no es que les demos permiso. Al final de cuentas, es un derecho legítimo que tienen todos los mexicanos para usar la tribuna. No se trata nada más de mesas de trabajo que estamos abiertos a hacerlas en esta comisión, porque especialmente se hizo para eso. Lo que nosotros pedimos y asumimos la voz de los padres de los 43 es que sea un parteaguas en la historia de este país para que también se escuche a las miles de víctimas de este país de desaparición, desaparición forzada. Y es la lucha simbólica que han asumido los padres de los 43, a nombre de esos miles de desaparecidos, que el Estado no les ha dado respuesta. Es cierto, reconozco que ha habido avances en esta comisión, pero también espero que con la presidencia de usted, presidente, la redundancia, nos ayude a avanzar profundamente en el trabajo de esta comisión. Porque hasta ahora hemos sido muy burocráticos y no veo la diferencia entre esta comisión y el trabajo que ha hecho la PGR. Lo digo con todo respeto, sé que hay voluntad, pero también ha habido freno de algunos integrantes de esta comisión y no por quedar bien voy a limitar lo que tenga que decir, porque al final afuera hay mucha injusticia y aquí venimos a dar respuestas. Y no queremos que los padres de los 43 vengan una sola vez al Congreso, que venga el tiempo que sea necesario. Aquí debe ser una institución abierta totalmente, escucharnos y a ver cómo podemos desde esta instancia ayudar a que haya justicia. Por eso también hoy los diputados ciudadanos proponemos y le proponemos a esta comisión que los 43 tengan aquí un observador permanente en esta comisión para que nos ayude a empujar los trabajos, pero también a denunciar a aquellos integrantes que no quieran ir adelante. Sabemos que el caso de los 43 es un caso sencillo y que incluso hay resistencia de algunos entes, de algunas instituciones y creo que es momento de que demos color cada quien. También volver a reiterar que pedimos que regrese el GIEM a ayudar a la Procuraduría General de la República para que se resuelva este caso. Entonces nos solidarizamos con los padres de los 43 porque queremos lo mismo, verdad y justicia. Y yo le pediría, y me parecería muy lamentable, también lo quiero decir, presidente, que en este momento no se abriera el uso de la palabra a los 43, porque evidentemente, como lo ha dicho la diputada hace, estaríamos violentando la ley de víctimas y sería una grave falta de respeto y darle la espalda, no nada más a los padres de los 43, sino a los miles de víctimas desaparecidas en este país. De nuestra parte, vamos a estar reiterando el tiempo que sea necesario, pero yo espero que usted hoy inicie con el pie de derechos de su presidencia. Gracias, Víctor Manuel Reyes. Gracias, Víctor Manuel Reyes.